Muy buena gente, bienvenidos a Good of War 4 Yo soy Morphital Y empezamos la partida Bueno, nos vamos a Jotunheim Con la cabeza del Hombre más listo del mundo A ver si la bruja es capaz de Resucitarlo Y nos mira como abrir el portal Venga, que nos ha tocado aquí Un símbolo de perseverancia Vale, venga, vámonos Vámonos ¿Recuerdas el camino a la casa de la bruja? Sí, el bosque de hojas color rojo sangre Al sur del lago Sé por dónde se va ¿Sí? Bueno, venga, a ver que sigo Espero que haya vuelto de alfa y ni nos devuelva a Mimir Parecía majo Antes de que lo descabezaras Ah, mira, ahí tenemos un portal Vamos a echar un vistazo aquí antes de coger el portal Mira, ves, un cofre Un cofrecillo Es lo que tiene esto Que hay que dar En todos los recovecos siempre hay cosa Igual aquí, ¿qué? Esto puede que sea el camino largo, quizás Eh... Ni largo ni corto Simplemente No hay nada Vale, pues vamos a A abrir el portal A ver si nos dejan viajar hasta ahí del tirón Eh... Pero esto no... Entrada Fanny Mira, The Volander Betringar Parte superior de la cuadra de la bruja Aún no se puede viajar aquí Pero por qué no se puede viajar aquí No entiendo eso, tío No lo acabo de entender No sé por qué no se puede viajar aquí, tío Solo se nos abre esto, tío No sé por qué No lo sé ¿Qué pasa ahora? Ah, me he quedado pillado Todavía no me creo que Valdur viniera a nuestra casa El dios Aesir, Valdur Y luchaste con él Y ganaste Sí Uno de los hijos de Odín Hermano de Thor Y ahora nos persigue con sus sobrinos ¿Por qué será? Si resucitamos a la cabeza le puedes preguntar Oh Los míos No es momento para eso Vale ¿Qué pasa, Brock? Uy, está enfadado, ¿no? Estoy en mi descanso ¿Acaso me pongo yo a incordiarte cuando tú estás tocándote las narices? Déjalo, chico Está melentando De acuerdo Ya me habéis fastidiado este pequeño rato No pasa nada si os quedáis Joder, bicho No tenéis hambre Una pataca cordera Bueno, no es lo que os ofrecía Hemos visto a tu hermano Pues enhorabuena Y seguro que encima habrás dejado que se vuelva a cargar mi hacha otra vez Enséñame los daños Ese andrajoso no acertaría con el peso y el equilibrio aunque lo tuviera delante de las narices Está comiendo bien Venga, más poder Más magia ahí, brutal Marca a los enanos más uno ¿Y ahora qué más queréis? Cuando se enfrasca en su trabajo, Sindri se olvida hasta de comer Y cuando se acuerda, ni siquiera piensa en cocinarse la carne Supongo que el buen estómago de la familia me lo llevé yo Junto con la inteligencia Lo añoras ¿Qué? ¿A ese mameluco? ¿Qué sabrás tú? Solo decía ¿Qué? ¿Te importa? Intento concentrarme Ya estoy en un descanso de mi descanso ¿Eh? ¿Y tu bestia de carga? ¿Qué quieres decir? Me la comí Justo acabo de cagar unos pocos cachos ¿Pero qué te pasa? ¿Qué? Dejó de dar leche Era tu amiga Entonces se alegrará de que esté bien alimentado Joder, chaval, menudo sentimental estás hecho Mira, no te pierdas mucho por ahí fuera Yo me vuelvo al tema Me acabo de cagar unos cachos Dice el cabronazo, ¿sabes? A ver, vale Entonces, si tenemos que volver a la... La casa esa de la bruja Voy a decir desde aquí Podemos abrir el portal directo Para no tener que hacer el viaje en barca Ni movidas extrañas, tío Nada, sigue todo desactivado Vale, pues hay que hacer el viaje Creo yo A pata Vale, pues voy a hacer el viaje Y cuando llegamos a la bruja Pues continuamos Para no tener que tragarnos todo el proceso Bueno, hemos llegado al embarcadero Vamos a ver Ahora ya podremos romper eso, ¿no? Correcto Y aquí tenemos el portal Que nos llevará allí a... A denar, supongo, luego más tarde Ya sé que es muy poderosa Pero ¿crees que realmente Podrá devolver una cabeza a la vida? Parece competente en lo suyo Y no tenemos nada que perder Si no logra devolverla a la vida ¿Puedo quedarme la cabeza? No Puedes dársela de comer a los peces Vale Vale, tío Vamos a ver Aquí tenemos otro chisme Eso, meterle otra flecha A ver, ¿qué es? A ver, es un Guarrelas, tío ¡Ay! No estoy listo Bueno, tranqui, 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 tranqui Mira, mira, que está congelada Está congelada Ah, no Hostia, ¿qué has que quedarse, tío? No me toques, tío Es un puta basura, eh De magia guarra, tío ¿Dónde estás? Ahí está, está lista ya Parece que ya hemos acabado Ahí está Brutalidad Vale, ahora vengo a coger eso Voy a estar un vistazo por aquí Coño, ahí hay una letra Seguro que esto lleva fuera Una letra Y esto, ¿qué significa, tío? No sé qué significará Esa es magia ahí circular Clave de mujer ¡Clave de mujer completa! ¡Hostia! Ahora puedes leer a los mujeres ¡Vale! Deberíamos visitar el reino del fuego Vale, vale Ya podemos leer los temas aquellos Vale, brutal ¿Y esto qué significa, tío? No parece que gana Vale, y aquí tenemos una... Coño Vamos a darle, ¿no? Uno de tres ¿Será para aquí la casa de la bruja? Creo que los dioses no son bienvenidos Vale, pues vamos a subir Somos bienvenidos, pues... Como no nos quieren, vamos a subir Ah, es esta La casa de la bruja Hostia, aquí hay algún... Debería de haber algún símbolo de esos Para colocar aquí, ¿no? Vale, vamos Supongo que será por aquí abajo, ¿no? No veo yo por ahí ningún... Aquí está Bueno, ya que estamos Leeremos esto también Chico Chico Interesante Sí ¿Qué dice? Chico ¿Qué dice? El chico se lo queda todo para él, tío A ver, generosa freak Otro gasto al mundo Su luz más brillante Joven Baldur Dios resplandeciente Y orgulloso de los Aesir Hijo de Odín Y heredero de Asgard Protege todos los siglos de los siglos Que él nos proteja por siempre A ver, Baldur El dorado A ver, Speed A ver, todo Bueno Una especie de cántico Al dios Baldur ¿Qué tal, Chorly? ¿Está tu amiga la bruja por aquí? ¿Qué es ese nombre? ¿Chorly? Creo que se llamaba así O al menos así me sonó en la cabeza ¿Quién es, Chorly? ¿Dónde está, Chorly? Fíjate Es durillo, ¿eh? Yo también lo soy Cuidado Brutalidad La flechica va Cuidado Uno, cuatro Cuidado 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 Cabrones Bueno, nos reventamos Vamos a ver Somos unas máquinas ahora, ¿eh? Nos hemos metido Hechas magia Ahí, el runico No se nota, ¿eh? Guau, que me venía de repartir, chaval Ha estado bien, ¿no? No estás más atento ¿Qué dices? Vale Seitornitins a los intrusos Seitornitins a los intrusos Me suena a muertas los intrusos Aquí tenemos otro No, hombre Que lo leas, tío ¿Dónde está? ¿Por qué no me marca ahora? A ver Léelo ¿Y esta cadena? ¿O para subir ahí? Muerte al dios cuermo Señor de los colgados Muerte al dios cuervo De Sabadín ¡Repárate, chico! Me ha adelantado ahí brutalmente a ti, ¿eh? Vale, brutal Hostia Aquí tenemos un cofre Pero en principio no se ve Mira un pájaro En principio no se ve nada para poder abrirlo No sé si seguir por aquí Vale, nos vamos a meter ya en la casa de la bruja Te voy a cascarla Pero vamos a ver que no... ¿Qué nos cuenta la bruja? Ahí había una R, tío Padre, está aquí Me alegro tanto de volver a verte Sabía que estabas viva Hola No sé si entiendo lo que... Espera ¿De dónde las has sacado? Las flechas Debes dármelas Venga Son un regalo Haz lo que dice, chico ¿Por qué? Esas flechas Son peligrosas Malignas Si encuentras más Destrúyelas ¿Lo entiendes? ¡Que si lo has entendido! ¡Delo! Sí, lo entiendo Si las veo Las destruiré ¿O qué? No quería gritar Perdóname Por favor Coge mis flechas A cambio Ya no las necesito Bueno ¿Qué es eso De una cabeza? ¿Tienes alguna idea De quién es? ¿Lo mataste tú? A petición suya Dijo que podrías Revivirlo ¿Yo? ¿Seguro que le oíste bien? Por favor Ponlo en la mesa ¡Emily! Hace mucho tiempo Que no practico La magia antigua Sujétalo Vamos a verlo Bueno Parece que no se ha deteriorado Y el cerebro Sigue intacto Un corte limpio De todas las cabezas Tenía que ser esta Tío Están abusando Hostia Espero que sepas lo que hacéis Ahora sujetala bajo el agua Y no la sueltes En serio Hostia Si eso quiere decir Que se ha hecho Vamos Un demonio La cabeza Es suficiente Ha funcionado Deja que lo vea Que flipes chaval Mimir ¿Eres tú? Sí Ven Hostia Hola Freya Tienes buen aspecto ¿Cuánto tiempo? Freya Si he hecho esto Ha sido por ellos En lo que a mi respecta Muerto estás mejor Os haría una reverencia Majestad Perdonadme Si hubiese sabido Que la bruja del bosque Era la misma Freya No os habría propuesto esto ¿Pero la mujer no se llama Freya también? No lo sabías Entiendo nada Lo siento Cuando se sepa Que Mimir es libre La cólera de Odín No se hará esperar Eres una diosa Sí Antaño fui la líder De los Panis Pero ya no ¿No crees que debiste Decírmelo? ¿Y tú? ¿De verdad crees Que puedes sermonearme Por eso Nos vamos chico Pero Ahora De nada Wu ¿Por qué has hecho eso? No es de fiar ¿Por qué es una diosa? Es que no has aprendido nada Pero nos ha ayudado Mintió Alguien valora su intimidad Es mejor no juzgar hermano Cuando quiera tu consejo Cabeza Te lo pediré ¿Dónde la lleva? La lleva Ah sí Lo llama aquí colgada En el templo de Tyr En el lago de los nueve Y os conduciré a Jotunheim Como prometí Conocemos el templo ¿Qué hay allí? El último gigante vivo De Midgard ¿Quién mejor para indicarnos? La serpiente del mundo ¿Y sabes cómo hablar con ella? Pues claro Habla un idioma antiguo Más antiguo incluso Que estas montañas No queda nadie en Midgard Que lo hable Excepto yo ¿Tú? Pues sí A pesar de lo que pueda parecer Jormungand es una conversadora excelente Jormungand La tortuga Bueno pues vamos a ir allí Cuando acabe el juego Supongo que hay en Las misiones secundarias Y algún cofre que se haya quedado por ahí perdido Lo sabéis Pero ahora quiero ir a la historia principal Porque si no creo que Si empezamos a hacer misiones secundarias Para un lado, para otro Un cofre No sé qué es lo cuanto Al final Acabas perdiendo el hilo de la historia Entonces acabamos la historia principal Y luego ya Miraremos las secundarias Todas esas que es por ahí Oye Vale Vale Nos vamos a la tienda de Bro ¿Cuál es la fuente de este poder? Bueno Si no recuerdo más Le da Un hechizo Mimir Tengo partes del cerebro Aún sin revivir Y solo necesito un momento Para despertar del todo Espero que no esté roto Lo que pasa es que los viajes rápidos Esto ya podría Digo Poner el portal a la base de entrada Ahí Pam, pam, pam ¿Qué se hace? Hacer esta pateada Yo que sé, tío No me encuentre mucho sentido Vale, venga Llegamos a... Correcto Venga, niño Nos fuimos a tocar el cuerno Estaba deseándolo Yo también No me voy a cañar A ver si ando a tocar el cuerno ese Para... Aquí quiero un combate ya, ¿eh? Aquí quiero un combate Pero de los buenos No... Coming dundies Todavía no hay nadie Habla con la serpiente del mundo Ahora pon mis labios en el cuerno Ahora pon mis labios en el cuerno Muy bien, chaval ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? Tampoco de mirarla ¿Pero no se hará daño? Bueno, Toriel tienen una historia tremendamente desagradable O al menos la tendrán Supongo que despertarse viendo esa cosa Era peor que la idea de que la piedra maciza le atravesase el gaznate ¿Quieres que le pregunte? No Solo nos importa a Jotunheim Bueno, deseame suerte Parece que me recuerda Eso no es Conoce tu pérdida Está moviendo el puente, ¿no? Los gigantes, la runa que sirve para viajar al reino de Jotunheim Y encontrar el cincel para tallar esa runa en la puerta especial La que hay en la cumbre donde te conocimos Eso es Pero los gigantes en su infinita sabiduría Vieron que no serviría un cincel normal Solo la punta de un cincel mágico puede abrir la puerta Por suerte, sé dónde encontrarlo y no está lejos Por unos instantes parecía enfadada Ah, creyó que había dicho que erais amigos de Odín Disculpad, nunca había hablado el idioma antiguo estando sobrio Mira El agua ha bajado aún más Ahora se ve más superficie de las torres de los reinos y las estatuas Y más lugares que explorar por la costa ¿Dónde está el cincel? Dame una barca para empezar Una barca Un nuevo destino Bueno Pues bueno gente, nos dejaremos aquí, tío Hemos hablado con la serpiente Hemos cruzado la cabeza Y hemos bajado las aguas Y estamos avanzando brutalmente en la historia, tío Así que nada Nos vemos en el siguiente Bye Qué brutalidad, tío ¿Dónde está la serpiente, macho? Hostia Mira la, mira la, tío Hostia Es impresionante Cut Claro Así Lo Lo Ar not Lo 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 Lo